¿Es bonito Barcelona? Para visitarlo como tal sí, pero para vivir no. Tú me cuides, no te preocupes. Tú también cuídate. Puede ser que tu novio no te conoce, que eres muy linda, no sé. ¿En qué lugar del mundo te gustaría visitar? Mucho es la verdad. California, Miami. Las mandivas es mi sueño, no sé. No, puede ser tu novio. Estas fotos me encantan, te gustarías de ver. Comida peruana. Sí, está bien, no. Con dos ojitos, me gustan. Una guapa, bolita. La república dominicana, no te arrepentirás. Vale, me la apunto. Las mujeres que hombres, jojo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué recomiendo? Un señorito. Ahora, Luis. Bueno, un placer está en tu lado, pero tengo que salir. Ay, yo, qué cariño. Ay, yo, mi vida. Mil gracias. Mil millones y millones de gracias. Qué mirada tan bella, me dice. Qué parecer es bella de Ucrania. Lindos ojos, Messi. Espero que volver a conseguir una otra vocación. Yo también espero volverte a ver por aquí. Para, Luis. Para, Luis. Para, Luis. Mi profesor, Adiós. Una vez, te va a dar una vez, desde la República Dominicana. Luis. Un gran abrazo, obviamente. pero tú no eres de española, no soy ucraniana ya pero tus ojos, que pasa con mis ojos desde Chile temí un gran abrazo y un beso enorme a Luis Corina tus ojos princesa que bonitos ojos, me encantan, eres muy linda Messi que compro tus ojos, saludos desde Colombia ¿estás por Ucrania? No, estoy en Barcelona, España hola Thor, cariño, saludos desde Chile qué bella estás Messi de dónde eres, de España, pero vivo en España, hola hermosa, Luis soy muy precisos y hola soy psicóloga qué tal mi vida hermosa, bien que no, que no conozco a ningún latino, así que no puedo decir que me gustan los latinos porque no conozco a ninguno, la verdad mis abuelos son de Madrid, España, qué guay yo es que soy de Barcelona, o sea, Madrid me gustaría visitar ¿qué te ocurre aquí? ¿por qué? no estoy mala yo seré primero, ¿cómo? yo seré en Venezuela, no, no conozco ya, bueno, el que esté lleno no significa que yo conozca porque en plan, en persona no hablar con un de esto no he hablado nunca entonces, mi niña, a ver si viajamos a conocer Europa seré muy bella, saludos desde Venezuela, qué guay lo soy de Guatemala, hola, listo chao, adiós, mi amor bueno, muy hermosa, hola, listo hola, guapa, hola, Jonathan quería unas hablas, el ruso y el catalán, castellano y es muy poco, francés, muy poco aparte del español, pues eso, qué hijos tan hermosos merci, ¿por qué a los ojos le decís hijos? hola, listo de Colombia, Tolín Carlos está bonito, como un atardestero eres muy hermosa, merci ¿sabes? salto, tigre, cómo, qué hermoso es Dios mío hola, puchi puede ser tu novio que paz, vuelve pronto a tu país que yo me he crecido aquí en España o sea, en ningún momento se me ocurriría ahora volver a Ucrania porque no me gusta me he creído aquí en España y me he creído aquí en España para mí